para gente sólo faltan cinco horas para que termine este negocio 2023 que fueron nueve días de fiesta yo tampoco salí los nueve días salí el sábado que fue el pergón como ya viste en mi canal pues ya fue un pergón un poco raro porque claro años anteriores pues salía la pregonera y la chupinera y todos los años siempre cambié de pregonera y chupinera entonces eso pues años anteriores pues sale la pregonera y dice unas palabras pero este año que ni conocía ni a la pregonera ni a la chupinera de repente salen al balcón y una chica cantando o sea cantando y tocando la guitarra y me quedo así y el pregón le hacen el chupin ¿no? chupinazo que diga y digo y el pregón ¿dónde está? o sea no yo no he oído nada bueno sí dije pero no sé como que me quedo un poco extrañado ¿no? digo no sé qué pregón ha sido este ¿no? ah y luego nada pues luego salí el domingo también que estuve dando una vuelta por las fracas y por las chosnas ¿no? y luego ya que fue el lunes martes y miércoles ya me quedé en casa porque los conciertos que había tampoco es que me gustaban mucho entonces por eso pues vi Los Fuegos por ET de 1 y luego ya el jueves como ya visteis en mi canal pues vi el concierto de Zeta que era en plena así eh música como en euskera o así luego el el jueves vi también salí estoy dando una una vuelta por por los chosnas y luego por las por las fracas también y luego estuve viendo el concierto de los 40 llegué allí y había más o sea había un montón de huevos para situarse porque en el concierto de Zeta llegué y estaba así petado cuando llegué y en el concierto de los 40 llegué y no había nadie pero porque ahora lo que es no sé en los demás conciertos pero lo que es en el parque Europa hay una parte para que se pongan lo que es gente con menos valía y así entonces hay una rampa entonces para que se pongan así si es de ruedas y tal y eso y luego ayer también salí con los amigos para montar en las barracas y monté monté primero porque claro porque ellos quedaron a las 5 y media y dije yo voy más tarde porque me quedé hasta tarde viendo el concierto de los 40 entonces estuve con ellos hasta las 7 y media que ya empezó a caer una y bueno y ya se marcharon pues monté en los una en los otros de choque otra en la mansión del terror que ya veis lo que me pasa luego en el canguro y en la noria y en la noria en vez de darte un ticket te dan como una tarjeta entonces tú la pasaba como si fuese pues la como si fueras a meter tu tarjeta del banco pues igual no había había gente que metía arriba de esto de la máquina había como una lucecita entonces si pasaba se ponía en verde si no te dejaba pasar se ponía en roja entonces tú vas con tu tarjeta la metías en la máquina para entrar en la noria y se ponía verde y claro y tenías estas manivelas que son como de tres brazos que tú pasas y gira entonces claro tú metes la tarjeta y como que piiii y no te dejaba pasar y claro ya la máquina se había trocado la tarjeta trocado piiii y hay como dos o tres minutos ahí esperando a que empujas empujas y digo pues si esta rueda como que no se mueve ¿no? y al final pues ya te dejaba pasar y había unos chicos no sé si eran tres que metieron la tarjeta en la máquina para entrar en la noria y se le pusieron en rojo y tuvieron que salir de la cole y ir a la taquilla a preguntar y nada y luego ya eso por eso yo metí la tarjeta y estuve ahí como dos minutos empujando porque no me dejaba pasar y eso es que la noria es mucho la que ha venido este año y suele venir otros años es mucho más pequeña porque la que suele venir otros años es la noria monumental que esa es mucho más grande entonces ahí puede entrar más gente pero en lo que es en las cavernas de esta noria tienen un modo de sustento esténidos aquí y aquí entonces puedes ir o tú solo o dos o tres personas como máximo entonces la noria monumental que es como dicho antes es mucho más grande pues en esa igual puedes ser tú solo o con tu pareja o no sé si y tres en un lado y tres en otro y luego te viene monté en el ratón vacilón que esa viene todos los años que el año pasado me dijo una amiga que compra la foto no sé qué bueno lo que es la foto no el llavero con la foto que la tengo en el peso todavía y nada al final tuve que comprar el llavero con la foto y creo que una tiene ella y otra la tengo yo y nada y hoy espero porque hoy han dado lluvias y hoy pues si no llueve va a tocar madera porque esto es cristal pues iré ya a la despedida y quema de maile jaya que la queman a la 10 y ya nada pues ya hasta el año que viene ya hasta hasta agosto bueno pues ha gustado este isola y el último día de maile aster eusia ya sabéis de hacer un like que lo vea suscribirse a mi canal darle a la campanita para que tú notifiquen que es un vídeo y ya somos casi 300 suscriptores a que gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo vídeo Aguuu Aguuu